230.000 unidades después, desde 2006 que fue su lanzamiento, el MP3 llega en esta tercera generación por encima de los 500 centímetros cúbicos con unas expectativas tecnológicas espectaculares. Hablamos del nuevo Piaggio 530, que en esta tercera generación, recordemos que la primera salió en 2018, saldrá a la venta por un precio que casi, casi, casi está en el límite de los 13.000 euros. Bueno, nos hemos venido a dar una vuelta con ella por París. A ver si nos respeta el tiempo, pero bueno, si chove, que chova. Y vaya si llovió. Ya sobre él y bajo una incesante lluvia, lo primero que comprobamos es que su nuevo monocilíndrico de 530 centímetros cúbicos, el más potente del segmento, funciona más redondo que su antecesor, con menos vibraciones cuando se retiene y decelera después de un buen ritmo de puño, pero no menos vibrante, ya que entrega los generosos 44,2 caballos de potencia con bastante más brío que la anterior generación, tanto desde parado como en las recuperaciones. Piaggio despliega sobre este nuevo MP3 530 HPE todo un batallón tecnológico que le arma y le sitúa en la vanguardia del sector, siendo el primer scooter del mundo con dispositivos de tipo ARAS, los famosos sistemas avanzados de asistencia al conductor, tan asentados ya en el mundo de los coches. Tomando información de los sensores situados bajo la óptica trasera, ésta nutre a los sistemas de información de punto ciego y de ayuda en el cambio de carril. Para avisar en la pantalla del MP3 cuando se acerca un vehículo por los flancos. Un TFT a todo color de 7 pulgadas nada menos que cuenta con la plataforma de conectividad mía de la marca de serie, desde la que controlar todo y de manera bastante intuitiva, gracias a una nueva interfaz y con la inestimable ayuda, todo hay que decirlo, de un sencillo pero eficaz joystick de 4 botones en la piña izquierda de los mandos. Ah, y que no se me olvide, el control de crucero es de muy fácil manejo y no demasiado abrupto en su desconexión, algo que seguro que agradecerán todos aquellos que gustan de relajar el puño en carretera. Como puede ver, este MP3 530 HPE rompe estéticamente con el pasado, pensando más aún si cabe en su comprador objetivo, el conductor de coche. Con un frontal más ancho y protector que alberga el nuevo grupo óptico full LED horizontal, cuenta ahora en su parte inferior con un alerón que potencia su aerodinámica al haber recolocado el radiador entre las ruedas delanteras y el reposo a pies, y también con un gran parabrisas de nueva fatura. Sinceramente, en marcha no se notan en exceso los 7 kilos menos que pesa este MP3 530 HPE frente a la generación anterior. Lo que sí se nota es lo importante, el mayor dinamismo del conjunto. El último apunte en esta primera toma de contacto llega de la mano de la frenada, pues Piaggio ha puesto mucho énfasis en suavizar el tacto de las manetas, buscando la comodidad del piloto y gracias a la confianza que aportan las nuevas pinzas desarrolladas por Brembo, a la vez que ha potenciado la frenada del pedal. Con un precio en la cúspide del segmento de 12.999 euros, este MP3 530 HPE llega con una sola versión exclusive y desembarca en el mercado acompañado de dos nuevos MP3 400 HPE, que como cuentan con un motor que no presenta cambios, pues es de reciente factura, se benefician sin embargo del nuevo diseño y el chasis de su hermano mayor, así como de alguna de sus tecnologías vanguardistas en el caso de la versión Sport. La competencia aprieta, y vaya si lo hace, y además desde muy cerca de aquí, de París, donde nació y fue pionero el concepto MP3 allá por 2006, pero en este caso la marca italiana responde con gran contundencia. Manda el rey y Piaggio, como bien podría decir Luis XIV desde el cercano palacio de Versalles, el tres ruedas soy yo. Desde la ciudad de la luz, Florian Reyes. Manda el rey y Piaggio. Manda el rey y Piaggio. Gracias por ver el video.